Desde el 2014 que cumplo funciones en la Secretaría como agente de trabajo a cargo de la divulgación de la ciencia, proyecto de investigación, bueno, en este momento tomar la aposta del compañero Araos y seguir trabajando por el modelo formoseño que tiene objetivo claro y trazado, que la población así lo demostró con el 70% de los votos, así que seguir trabajando en ese objetivo para lograr cada vez mejores resultados para nuestra provincia. ¿Cómo ve la ciencia y la tecnología en la provincia de Formosa? Bueno, indudablemente la ciencia y la tecnología es un motor de desarrollo para la provincia, tiene su procedimiento, tiene su tiempo, pero una vez que empieza a dar resultado, indudablemente toda la comunidad se ve beneficiada siempre de la ciencia y la tecnología en el buen uso y en la buena aplicación práctica sobre todo. ¿Cómo se está aplicando aquí en Formosa? Totalmente, sí, exactamente, como justamente en el polo científico tenemos la instalación de las nuevas fábricas, las industrias de base tecnológica, también tenemos al Instituto Politécnico Formosa con la formación de recursos humanos, así que es toda una sinergia, un ecosistema que por supuesto va a mejorar y va a continuar mejorando, digamos, el proceso productivo de la provincia. Bueno, doctor, ¿cómo van a encarar este año que viene sabiendo que no va a haber presupuesto justamente para invertir en ciencia y tecnología? Bueno, sabemos lo difícil que está la situación, sabemos que vamos viento en contra, pero la provincia de Formosa ya ha pasado por esta situación, siempre sabemos que va evolucionando, que va mejorando, quien conoce el polo científico y tecnológico sabe que tiempo a tiempo, día a día, eso va creciendo y si bien la velocidad de crecimiento va a ser menor, por supuesto, pero vamos a trabajar para que eso siga avanzando día a día.